Según los afectados, los delincuentes eran más de 12, estaban armados y algunos encapuchados. La mayoría de ellos tendría entre 14 y 20 años, es decir, se trataría de una banda conformada por menores de edad. No tan mayor edad, sino que todavía jóvenes, jóvenes eran. ¿Estaban fuertemente armados? Sí, con las pistolas así, armados, encapuchados así. Los asaltantes ingresaron a la iglesia evangélica, ubicada en la cooperativa Guerreros del Fortín, en el sector de la Nueva Prosperina, donde amenazaron a quienes participaban en una asamblea, a varios les golpearon para que les entreguen sus pertenencias. Llegaron a este lugar casi unos como 12 personas, entonces nos cogieron acá dentro porque estábamos aquí recibiendo los estudios bíblicos. Tres carros fueron robados por los delincuentes, sin embargo, a pocas cuadras del lugar dejaron botada una camioneta, puesto que al parecer se les apagó. Los afectados recuperaron el carro con apoyo de la policía que acudió para atender el suceso. Ingresan 12 delincuentes armados a someter a estas personas, les retiran los teléfonos celulares y les piden las llaves de los vehículos. Los delincuentes serían parte de una banda que opera en el sector de la Nueva Prosperina y sus alrededores, la misma que es intensamente buscada por la policía para recuperar los carros robados. Normalmente estos delincuentes lo que hacen es golpear con la cacha del revólver o de la pistola a una persona. Tenemos una persona con un ligero corte, pero fuera de peligro. Luego del suceso, los patrullajes policiales se intensificarán en la zona para evitar que sucesos como este se repitan. Cuyos afectados presentaron la denuncia correspondiente en la Fiscalía de Flagrancia. Leonardo Flores, TC Televisión.